El problema más importante que tienen nuestros jóvenes en la actualidad es el alto índice de desempleo, más de un 40%, debido a la errática política llevada a cabo por el Gobierno Socialista de ZKP. Es por ello que desde el PP de Segorbe, dentro de nuestras posibilidades, nos queremos rebelar contra este drama que supone ver cómo una generación de nuestros jóvenes se encuentran bien formados, y sin perspectivas de tener un trabajo digno. Vamos a luchar para que puedan acceder a un empleo digno que les permita independizarse, formar una familia, y para ello nos comprometemos a captar empresas foráneas que se implanten en nuestros polígonos y que creen trabajo, dotándoles de una bolsa de exenciones fiscales, las cuales se incrementarán en caso de contratar a jóvenes menores de 35 años. Nuestro objetivo es facilitar la creación de 500 y 100 contratos de trabajo, de los que lucharemos que como mínimo entre 100 y 200 se destinen a los jóvenes de nuestro municipio. La formación es clave para encontrar un trabajo. Es por ello que para aquellos jóvenes que quisieran ampliar su formación, seguiremos ofreciéndoles talleres, cursos, la Escuela Oficial de Idiomas, la EPA, para que puedan ampliar sus conocimientos y por ello ser más competitivos a la hora de acceder a un puesto de trabajo. La Ley de Dependencia también nos da la oportunidad de que los jóvenes se formen en materia de cuidar a personas dependientes, motivo por el cual estamos dispuestos a impartir dicha formación y así facilitar a los jóvenes otra alternativa laboral. Por otro lado, consideramos que el ocio es parte importante que ocupa la vida de nuestros jóvenes y proponemos organizar festivales de música y conciertos en el Coliseo. Poner a disposición de los grupos musicales locales un estudio de grabación y ensayo. Desarrollar todo tipo de actividades culturales y lúdicas con la nueva aula de la juventud. Conceder ayudas, descuentos, subvenciones para acceder a todo tipo de actividades municipales, a todos aquellos que dispongan de nuestro carnet jove. Como en años anteriores, nuestros jóvenes tendrán una reducción importante en los actos festivos en los que tengan que pagar. A todo ello, habrá que añadir la gran oferta deportiva que tiene nuestro municipio y que da servicio a más de 500 deportistas. Desde el PP vamos a dedicar una gran parte de nuestro esfuerzo en realizar políticas activas para la juventud, ya que la hemos considerado un objetivo prioritario. Gracias. 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 Gracias.